Si das cinco vueltas antes de que le dispares tres veces, gana. Dale tú, tío, yo te voy a ir contando las vueltas y los toques. Eso, eso, venale, bichita. ¿Qué pasó? Pues que no ibas a nadar. ¡Venale! Una vuelta. No, no le has dado ni un toque. Una vuelta. ¡Venale! ¿Vas a ganar, Tuti? Eso, dos vueltas. Dos vueltas llevadas. ¡Venale! ¡Dos! ¡Dos! Y ni un toque. ¿Qué le chucó? Va, yo no lo vi, pero... Tus amigos cuando vean el video van a decir si se lo diste. ¿Puedes levantarlo más? Ajá, levantarlo más, si no, no va a pasar. Dos vueltas y media y un toque, dice él. ¡Tres vueltas! ¡Tres vueltas, Tuti! ¡Dos vueltas, tres vueltas! Así es, mi amor. ¿Por qué son las mismas? Sí, puedes nadar, mi amor. ¡Eso! ¡Tres vueltas! ¡Tres vueltas y media! ¡Una! Sí, dale, Chichi. ¡Dale! ¡Cuatro vueltas! ¡Ay! ¡Tres vueltas! ¡Por qué así! Solo un toque le vas dando. 4 vueltas yo no lo vi vaya te vamos a creer cuando veamos el vídeo cuatro vueltas dos toques no no le diste no le diste no se puede dar a lo contrario así que vale, tres vueltas y medio ay déjala que de la vuelta hombre tres vueltas, tres vueltas y dos porque estaba en la cabeza dale Tuti una vuelta te queda 5 vueltas va, cinco vueltas los juegos del agua ganadora Dulce María bueno, le un aplauso a la Dulce María eso pero es el primero Gary y entonces y no se olviden de comentar chao chao que rico se vio ese ahí va la Tuti eso mi amor yo lo he hecho otra vez otro clavado a dos clavado a pompa porque yo tengo que hablar los dientes hay que tener cuidado este es el juego numerador ¿o falta otra clavada? chica 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 ¡Belete! 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 Bueno, tus amigos en línea van a decir ¿quién fue el que ganó? ¡Belete! ¡Belete!